Muy buenas chicas y chicos, soy JM y estamos en el World Rally Car de España Quedan dos rallies para terminar el campeonato Y bueno, vamos a empezar Como ya sabéis, estamos en difícil, llevo bastante tiempo sin jugar Llevo un par de semanitas, no me he apartado Y vamos a terminar con el rally Vamos, vamos, aquí las curvas bastante difíciles Para, izquierda 3, larga Sobre, derecha 3 más 80, derecha 2 más, corta Vamos, y ahí En izquierda 3 más, larga Peligro, a través de la puerta Tenemos aquí una puerta Para, derecha 4 menos, larga 100, derecha 2 más En izquierda 2 más Vamos, cuidado que me voy hacia el árbol Uy, lo que ha faltado ahí 70, derecha 3, en izquierda 4 Sobre, horquilla izquierda Sobre, derecha al fondo Sobre, izquierda 4 Vamos, tiráis Para, horquilla derecha Para, izquierda 5 Sobre, derecha 4 menos Sobre, izquierda 1 menos Sobre, derecha 3 Larga Sobre, izquierda 4 Se abre Sobre, peligro Freno fuerte Cruce Giro de derecha 50, derecha 2 En izquierda 2 Vale, este más de 10 pelín Hacia afuera Sobre, derecha 2 más Sobre, izquierda 1 Y meta Bueno, la primera etapa No ha sido muy difícil Esperaba que fuera en asfalto Pero bueno Sebastián lo es Le llevo ahí Muy cerquita A 0-2 Ya veis Nada Básicamente hemos entrado Como si entráramos a la par Ha sido muy, muy ajustado Vamos a la especial número 2 A ver que tal se da Porque ya os digo Dejé el War Rally Car apartado Para grabar American Truck Y llevo algo de tiempo Sin dedicarle tiempo al War Rally Terra alta Vamos a darle caña Preparamos Primera Vamos, va, va 30 Derecha 2 más Corta Sobre, izquierda 2 menos Corta Sobre, derecha 2 menos Cerrada Esto es lo que pasa Por no llevar ningún sistema de ABS Vamos rápidamente Sobre, izquierda 2 menos Larga Al no llevar control de tracción Ni ABS Nada más que toco el freno Sobre, derecha 2 Corta Cerrada fuerte Para Izquierda 2 Cerrada fuerte Sobre, derecha 2 menos Cerrada Sobre, cima Izquierda 2 Corta Ay, el freno de mano Es que no funciona muy bien En este En este War Rally Car Desde El War Rally Car 3 El freno de mano Va como con retraso Con muchísimo retraso Para Izquierda 2 menos Sobre Izquierda 2 Es lo que os digo Tarda bastante en activarse Para Derecha 2 Corta Para Peligro Cruce Derecha 1 más Entramos en En la Bueno En la villa También os digo Que la configuración De los neumáticos Es automática Yo no puedo Ponerle Neumáticos de tierra Neumáticos de afalto Son los que ponen Derecha 1 más Así que No puedo Pedir Un agarre Izquierda 3 Cerrada Porque son Las configuraciones Que Sobre Derecha 1 En Izquierda 1 Vamos 50 Derecha 2 menos Cerrada fuerte Para Izquierda 1 más Una cosa La pregunta La pregunta De qué jugo Es el mejor Para Derecha 2 Corta En Izquierda 2 menos Mantener Sobre Derecha 2 más Corta Yo es lo que yo pienso Los he probado No los tengo Pero los he probado Y La verdad es que Para Derecha 1 menos Cerrada En Izquierda 1 Cerrada fuerte Sobre Derecha 1 más Para Rápido A ver si podemos Cerrar fuerte Porque con Con los Dos fallitos Para Derecha 2 menos Larga Sobre Izquierda 3 Cerrada No me lo esperaba Que la curva fuera tan cerrada Con los fallitos Que estoy teniendo En esta etapa Voy a perder Bastantes segundos Sobre Sebastián Loe Y No me gusta No me gusta porque Sebastián Loe Es mi rival directo Para Derecha 2 Sobre Cruce Derecha 1 más Vamos 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 Para Izquierda 2 Sobre Derecha Fondo Estoy apretado a tope Por eso Voy a salir De la curva Vamos a meta Estoy intentando Apretarle al máximo El coche agarra bien Pero realmente No agarra como debería Mirad Otra vez Super justos Muy muy justos Le llevo a Sebastián Loe Un segundo Un segundo Coma Coma 157 Que es Nada Básicamente Vamos a por la especial Número 3 Espero que vayamos Un poquito más Hacia asfalto Porque El tema de la gravilla No sé No es que se me dé Cien por cien Eh Ahí de caña Bueno 80% grava 20% asfalto Vamos allá Tercera especial Vamos 30 Derecha 2 Más Conda Sobre Izquierda 2 Menos Conda Sobre Derecha 2 Menos Cerrada Sobre Izquierda 2 Menos Larga Vamos Derrapa un montón De adelante Sobre Derecha 2 Conda Cerrada Cerrada fuerte Para Izquierda 2 Cerrada fuerte Sobre Derecha 2 Menos Cerrada Sobre Dima Izquierda 2 Corta Para mi gusto Debería tener más fracción atrás El coche Lo que es decir Derrapar más Cuando pisas el acelerador Para hacer drifties Derrapar un poquito más de atrás Para que el coche Se haga más rápido Izquierda 2 Menos Sobre Izquierda 2 Para Derecha 2 Corta Para Peligro Cruce Derecha 1 Más Vamos Derecha 1 30 Derecha 2 Menos Sobre Izquierda a fondo Al menos el rally El rally de España Le debería de ganar Sobre Derecha 2 En Izquierda 2 Menos Larga Cerrada Sobre Derecha 2 Menos El campeonato ya le tengo El campeonato no me le pueden quitar Tengo más puntos De los que Sebastián lo es Derecha 3 Corta Derecha 1 Así que Aunque yo No gané Quedará último En todo el rally Izquierda 3 Cerrada Se quedaría Seguiría siendo Sobre Derecha 1 Izquierda 1 Vamos Vamos 50 Derecha 2 Menos Cerrada fuerte Esas rocas No las había visto Esas rocas De ahí enfrente Para Izquierda 1 Como estáis viendo El compiloto no da la información necesaria Debería decir rocas en el interior Etcétera Izquierda 2 Menos Mantener Sobre Derecha 2 Más Corta Vamos 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 Para Izquierda A fondo Para Derecha 1 Menos Larga Cerrada En Izquierda 1 Cerrada fuerte Sobre Derecha 1 Más Estoy concentrado Porque la verdad No es nada fácil llevar el coche a velocidades tan altas Para Izquierda 2 Menos Cerrada fuerte Para Derecha 2 Menos Larga Sobre Izquierda 3 Cerrada En Derecha 1 Cerrada Me golpeaba ahí contra la valla Para Izquierda 1 Más Para Derecha 2 Sobre Cruce Derecha 1 Más Para Izquierda 2 Sobre Derecha a fondo Para Dima Izquierda 2 Menos Cerrada Sobre Derecha 3 A fondo El próximo rally es de Gran Bretaña Y la verdad Este sí que va a ser difícil El de Inglaterra Porque Siempre suele ser Con bastante barro Bastante Bastante Resbaladizo Y va a ser bastante complicado Bueno De momento Le voy sacando a Sebastian Luef 4 segundos La dificultad del juego es difícil Que No penséis que Que es fácil Que no, no, no Es muy complicado El War Rally Car 5 La conducción La han hecho un poquito más difícil Bueno Estamos en la figuera Un rally largo De 9 kilómetros 230 metros Y el 100% a falto Por fin Un rally 100% de asfalto Vámonos Vamos, vamos Derecha a fondo Sobre Cruce Derecha 1 más Sobre Izquierda 3 Cerrada Sobre Derecha 3 Corta No me gusta Que haya tantos árboles cercanos Cerrada En derecha 2 menos Corta Para Izquierda 3 Corta Lo primero que voy a comerme Va a ser un árbol Sobre Derecha 4 Mantener En izquierda 3 Mantener Sobre Derecha 2 menos Cerrada fuerte Vamos En 50 Porque izquierda Abria Muy muy poco 30 Derecha 4 Corta En izquierda 3 Corta Sobre Derecha 3 Corta Vámonos Vámonos Para Peligro Izquierda 1 más Para Derecha 2 Corta Para Izquierda 2 Cerrada Sobre Sobre Derecha 2 más Para Porquilla Izquierda Para Derecha 2 Corta Vamos 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 Que le sacamos Ahí a tope Para Derecha 2 más Sobre Izquierda 2 más No le puedo exprimir al 100% el coche Para Derecha 2 En Izquierda Fondo 150 Izquierda 3 Larga Cerrada Sobre Derecha 2 Mantener Sobre Izquierda 2 Menos Para Cruce Izquierda 1 más Mantener Vale Me dice Izquierda 1 Cuando es izquierda 2 Sobre Derecha a fondo Sobre Izquierda a fondo Sobre Derecha 4 Corta Freno Sobre Cruce Derecha 1 más 50 Derecha 3 más Freno Sobre Derecha 2 menos Mantener Izquierda 1 Larga Para Izquierda 2 Corta Para Izquierda 2 Corta En Derecha 2 Esto debe llevar el sistema ABS Nada más que piso el freno un poquito a fondo Izquierda 3 Mantener Me voy recto Me voy recto en toda la zona Sobre Derecha 3 Cerrada Para Izquierda 2 Menos Cerrada fuerte Sobre Derecha 2 Menos Es que nada más que le clavo Me voy recto Me bloquean las ruedas Para Izquierda 1 más Corta En Derecha 2 Afón Eso fue apescado Vamos, vamos Yo le llevo a fondo Afón Corta En Izquierda 5 Corta 30 Izquierda 4 Peligro Freno Cruce Izquierda 1 Sobre Derecha Fondo Vaya Que mal frena Esto sí Sobre Derecha Fondo Sobre Lima En Izquierda 2 Más Sobre Derecha 2 Corta En Izquierda Fondo He perdido Bastante Bastante Técnica Para Izquierda 3 Afón 50 Cuidado Derecha 1 Más Larga En Izquierda 2 Menos Cerrada Fuerte Larga Vamos Me dice Izquierda Pero no me dice La Es casi como una horquilla 80 Izquierda 2 Mantener Sobre Derecha 2 Menos Larga Cerrada Voy a perder muchísimo tiempo aquí en la general Para Derecha 2 Corta En Izquierda Fondo 30 Me libro Horquilla izquierda Amplia Por lo menos me ha dicho que es una horquilla 30 Horquilla derecha Sobre Derecha Fondo Sobre Izquierda Fondo Para Izquierda 2 Menos Corta Sobre Derecha 2 Corta Sobre Izquierda 2 Más En Izquierda 1 Más Madre que le parió Copiloto A ver si lo puedo sacar Sale 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 Tiene mucha fuerza Para salir En primera Sobre Derecha 2 Corta Para Intercepción Derecha 1 Más Para Derecha a fondo Sobre Izquierda a fondo Sobre Derecha 2 Corta Sobre Izquierda 2 Corta En Derecha a fondo Para Cruce Izquierda 1 Más Sobre Derecha a fondo En Izquierda 2 Sobre Derecha a fondo Sobre Izquierda 1 Para Derecha 1 Menos Cerrada fuerte Izquierda a fondo Y Beta No estoy nada contento Con esta etapa Ha sido Una de las peores etapas Que he hecho En todo el World Rally Car Y aun así He quedado primero Por un segundo Lo que quiere decir Que es una etapa Bastante Bastante Complicada Bastante difícil Para todos los pilotos Sebastián Loel Le mantengo ahí A 5 segundos Todavía Y bueno Vamos a por la especial Número 5 A ver que tal Se nota Se nota Le he dejado dos semanas Sin tocar el World Rally Car Y se nota mucho Lo que es En tema de agarre De manejo He perdido Mucho Mucho contacto Con el Con el juego Vamos Derecha 3 Más A fondo Para Izquierda 2 Corta Sobre Derecha 2 Más Corta En Derecha 2 Menos Muy larga Mantener Vamos Parece que vamos Bastante bien aquí Para Izquierda 1 80 Derecha 4 A fondo En Izquierda 3 Corta Para Peligro Cruce Izquierda 1 50 Derecha 3 Larga Cerrada En Izquierda 2 Sobre Derecha 2 Más Sobre Cierra 2 Cota Sobre Derecha Fondo Larga En Izquierda 3 Cima Cerrada Está siendo bastante bueno Para Derecha 2 Menos Cerrada Fuerte En Izquierda 3 Cerrada Fuerte Sobre Cuidado Izquierda 2 Menos Menos Corta Sobre Izquierda Fondo Sobre Derecha 2 Mantener Para Mirado Derecha 2 Menos Cerrada Fuerte En Izquierda 3 Menos Muy larga Cerrada Fuerte Y me voy Y me voy a ir Me voy a ir Para Izquierda 2 Corta Sobre Derecha 2 Corta Sobre Derecha 1 Mantener En Izquierda Fondo Para Derecha 2 Corta Para Derecha 3 Larga Cerrada Fuerte In Beta Bueno Esta etapa Me he sentido Bastante a gusto Con ella Ha sido una etapa Bastante rápida También he entrado Muy Muy ajustado Como podéis ver Los tiempos Son muy Muy ajustados Sebastián Loez Casi 6 segundos De ventaja No se le está dando Nada Nada bien A Sebastián Loez El rally De 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 España Vamos Va a segundos En la general Pero no se le está dando Especialmente Que sea difícil Bueno Estamos en la última etapa Creo Y Vamos a ir a hacer 100% asfalto Casi 5 kilómetros De etapa Vamos a playa Vamos Va Va 50 Y cierra 3 Más Sobre Derecha 2 Corta Para Izquierda 2 Menos Sobre Derecha 2 Para Derecha 3 Menos Para Derecha 2 Mantener Sobre Izquierda 2 Corta Para Derecha 2 Mantener 50 Izquierda 3 Menos Cima Cerrada Fuerte Sobre Derecha 2 Vale Esto era lo que se refería con cerrada Fuerte Para Derecha 2 Más Corta Para Derecha 3 Mantener Sobre Dima Izquierda 3 Corta En Derecha 3 Corta Sobre Orquilla Izquierda Sobre Izquierda Fundo 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 Derecha 2 Menos Freno Sobre Cruce Derecha 1 Más En Derecha 3 Mantener Vamos Muy bien Hasta aquí Sobre Izquierda 2 Más Sobre Derecha 2 Menos Corta 50 Izquierda 2 Corta En Derecha Fundo Para Derecha 2 Larga Cerrada En Izquierda 2 Menos Sobre Derecha 2 Más Sobre Izquierda 3 Menos Cerrada Fuerte Sobre Derecha 2 Corta Derecha 2 Corta En Porquilla Izquierda Sobre Derecha 2 Mantener Vamos Ahí Parece Que el Freno Ha Reaccionado Bien Sobre Izquierda Fundo Cerrada Fuerte En Derecha 2 Mantener Para Intercepción Porquilla Izquierda Sobre Derecha Fundo En Izquierda 2 Menos Cerrada En Derecha Fundo Eso Me ha Salido Genial Para Izquierda 2 Corta Sobre Derecha 2 Menos Para Izquierda 2 Menos Sobre Derecha 1 Mantener Sobre Izquierda 2 A Fondo Para Izquierda 3 Cerrada Fuerte Sobre Derecha 1 Más Para Cruce Porquilla Izquierda Sobre Derecha Fondo Cerrada Corta En Izquierda 3 Corta Para Derecha Fondo En Izquierda 3 Corta Sobre Derecha 4 Corta En Izquierda 2 Corta Sobre Derecha 2 Menos La verdad está siendo bastante difícil Para Sebastián Luez El título En Inglaterra Así que Nada chicos Si os ha gustado el vídeo Votadle a like Suscribiros Y nos vemos en el World Rally Card De Gran Bretaña Que es el último Ya ahí se termina el World Rally Card 5 Y se termina el campeonato Así que Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.